La nueva caja de Master Duel trae bastantes cartas que potencian estrategias que ya eran meta, pero también abre un abanico de posibilidades para otras estrategias. Miren, les voy a hacer un spoiler, la próxima guía va a ser de Labyrinth, pero va a ser Labyrinth combinado con Rescue Ace. Suena super rancio, pero les juro, es un deck que apunta a estar muy fuerte. Y miren, aquí pues ya utilicé la tarjeta más poderosa de todo el juego, que es la de crédito. Las gemas ya están rellenadas y vamos a abrir otros 70 sobres porque estamos buscando las cartas Unchained, que también es una estrategia a la cual le quiero sacar guía. Y aparte necesitamos copias extras de la nueva carta Labyrinth, ya que en versiones regulares la más la juegas a una o a dos copias, pero en este deck que les menciono la quieres a tres. Así que vamos a buscar la tercera copia de esa, porque pues ya tenemos dos. Y las cartas Unchained que nos faltan, que son tres del perro rojo y uno del nuevo Link, ya que ayer ya no salió uno. Ok, y aquí pues puras cartas que son meh, no ha salido ninguna UR todavía. Ok, y no me remanda, en lo que salen las cartas, déjenme les platico eso del deck de mañana. Estuve viendo bastantes versiones, o sea, las versiones con el Arias eran muy populares hace cuatro meses, que fue cuando salió. Estaba viendo videos de los YCS, de los grandes eventos con ese deck, de las personas que topiaron. Y eran listas interesantes, algunas personas sí juegan el Arias a tres, otras a una por diferentes razonamientos. Arias es una carta que mejora muchísimo entre más cartas Labyrinth tienes, entonces pues ese era un factor. Pero me puse a buscar como que videos más recientes y salió el de este chico que estaba jugando Labyrinth para jugar yendo segundo, por así decirlo. Y lo combinaba con las cartas Rescue Ace, otras cartas que también te permiten jugar en turno del oponente. Y salió una estrategia muy interesante. Todavía no sé si esa estrategia va a ser más fuerte que el Labyrinth regular con la Superpolis, con la Nadir Cerro, etc. Pero es un deck que les quiero traer porque esa jugabilidad que tienen me llamó bastante la atención. Eso de jugar exclusivamente en turno del oponente está muy bueno. Aquí una Bonfire, ya tenemos la tercia. La Bonfire pues meh, ya no la queremos. Ahora queremos las cartas Labyrinth y Lunchained. Ok, más cartas CR, nada, skip. Dos URs, ok. Vamos a abrir otros diez. Uy, este sobre trae también dos URs. Rayitos de UR en el primer sobre. ¿Será que mejora? A ver. Nembepura, Basofi aquí. Pero en el segundo ya, ya hay UR. Ok. Otra vez este. Ah, no, este es nuevo. Es que yo tengo bastantes del otro Axis de los boxeadores, no manchen. Este sobre no se cansa a darme a los boxeadores. Capaz si les toca ahí, ¿eh? Digo, creo que ya voy a tener todas las cartas necesarias en esa estrategia. Así que pues, ya que del Volcanic Trooper también ya tengo tres. No sé qué tanto más ocupe esa deck. A ver, otra UR por acá. Hita, Nembepa. Dame las cartas labrendo de perdido de las Unchained ya para irle avanzando a ese deck. A ver este sobre, vamos a ver qué trae. Ok, el mapa. Y otra Hita, meh. En este sobre también vendrá la Tour Guide. Puede ser, ¿no? Digo, si viene a la Unchained, a lo mejor y Konami se tocó el corazón y también metió la Tour Guide en el pool de cartas que te pueden salir. Medio rara la selección de cartas de este sobre, ¿eh? O sea, es como que de fuego, pero igual metieron a los Unchained, metieron a... ¿Cómo se llama? A las Labyrinth. Y no metieron el soporte Salaman Great ni el soporte Rescue Ace. Nemb, Konami, ¿qué es eso? Uy, aquí ya tenemos la tercera áreas. Entonces, solamente necesitamos las cartas Unchained de este sobre. Me falta el perro rojo. Del perro rojo no me ha salido ninguno, ¿eh? Último sobre. Vamos a ver qué trae. Ok, no trae nada. ¿Cuántas gemas nos quedan? 5.000. Yo creo que abrimos otros 20, ¿no? No me quiero gastar todas las gemas porque capaz que en unos días sale otro sobre y capaz que tiene cosas interesantes. Así que voy a abrir otros 20 y les voy a mostrar el deck que le... Al deck que le quiero hacer guía próximamente. Para que no se queden con las ansias de ver cómo se ve ese deck. Otro Unchained de esos. Otro Boxeador. Oye, son cartas Unchained, pero yo quiero el perro rojito. Ese no me interesa. A ver, otro sobre. Ok, no hay nada por acá. Nada por acá. Ok, brother. Este sobre sí que trae UR. A ver. ¿Qué es esto? Full Armored Dark Knight Lancer. Ni idea. Ni idea en qué se juegue. Ni idea. Ni idea si se vaya a jugar. No creo, ¿eh? Nunca lo había visto. Ese sí se va a ir para la licuadora. Probablemente. Otra SR de los boxeadores. Ok, este sobre también tiene UR. Vamos a ver qué tal nos va en este. Otra área. Bueno, ya tengo cuatro áreas. Una a seguir para la licuadora. Ni modo. Ok, Volcanic Blaze Accelerator. Ok. Vamos a abrir más sobres. Quedan otros tres, además de este. Este, pues, al parecer no trae nada. Ok. Digo, en esta tirada ya nos salieron bastantes URs, ¿verdad? Llevamos como cuatro o cinco, si no me equivoco. La bestia, la bestia, la bestia. Con el flash de luz. Dame con Aminer. Fea la animación de los sobres, por favor. Ok, en este vamos a ver qué tal nos va. Ok, una SR. Seventh Force. Está bien. Y en este hubo rayitos de UR. Vamos a ver si mejora. Por favor, deja de cegarme con Ami, te lo suplico. Vamos a ver si la cegada dolió la pena. Una hita, Nembepa. A ver cuántas URs fueron. Tres, cuatro, cinco. Cinco URs en total. Ok. Y últimos diez sobres. Por favor, no me cast... Hijo... Ok, ok. Viene una UR. O sea, si no me iba a salir ninguna Nembem. Me estaba obligando a gastarme otras mil gemas. Pero Anakonami al menos nos va a dar una UR. Así que todo bien. Segundo sobre. Este ya brilla. Vamos a ver qué tal nos va. Una Ariana. Una Ariana. Ok. Y miren, les voy a mostrar el deck. Pero no lo voy a explicar tanto. En la guía es cuando me voy a explayar. Ya que el video que vi lo explica muy bien. Es una estrategia muy llamativa. Les digo, por eso se los quiero traer al canal. Es una estrategia que se ve súper ingeniosa. Y que no había visto antes con ese deck. En Master Duel está un poco nerfeado. Ahorita van a ver por qué. Pero siento que igual puede funcionar. Digo, aquí tenemos Maxi. Que pues es una carta que funciona más o menos igual. Para el propósito de la estrategia. No mames. Ya tengo como 5 copias de esta cagada. ¿Qué pedo? Otra carta que brilla. Ok. Battling Boxer. Counter Punch. Está bien, bro. Vamos a abrir más. Que este sobre pues no traía nada. Se me hace que este pack opening lo voy a subir ahorita. Digo, lo quería subir mañana. Para, no sé, tener como que más control sobre... Bueno, no control. Sino como que un video diario, por así decirlo. Pero nada, lo voy a subir de una vez. Creo que hoy le subí 3 videos. Pero bueno. Ahí lo ven si quieren. Aquí. Último sobre. Cerramos con UR. Nembe. Con SR. Este nos dio 2 URs. A ver, vamos a ver cómo nos fue en toda la... ¿Cómo se llama? En toda la tirada. Cartas que tienes. Ah, no nos salió ni uno de este. Creí que ya lo teníamos. No, hombre. Qué rancio, eh. Y este va en el deck labyrinth que les... Que les quiero traer, eh. Ah, oiga, no. Se me hace que le voy a meter más camas a esto, eh. Pero bueno, a ver. 5 cartas del pinche Unchain. No manches. 5 de este. Ninguna de esta. Esta creo que también se llevó a jugar en Tier Lament. Creo que... O sea, creo que la vi en Tier Lament un día. No sé. Ahí luego la leo si se hace relevante. Pero bueno, Bonfire y el Arias. No me quejo tanto. No, hombre. El juego no quería que jugáramos de Unchained, eh. Cero de este y cero de este. Nah, 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 nah. Este no se puede quedar así. Al menos... Al menos debe una carta Unchained, eh. De las que no tengo. No me vas a dar el link, por favor, con a mí. Ah, mira. Aquí está el perro rojo. Vamos a abrirlo. Mentira. Es el Ashokapillar. Ok. Next. Vamos a abrir otro sobre. Aquí. Armor de Exist. Volcanic Shell. Exist and Trust. Meh. Ok. Me va a cegar, me va a cegar. Déjenme, me cierro los ojos. Una vez que ya pase la animación, ya me quito la mano de la cara. Ok. Ya, ya. Estamos a salvo. Ah, ok. Vamos a ver cuál es la guerra. Bien, 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 bien. Esa la quiero porque, les digo, la voy a utilizar en el deck de los Labyrinth. Así que, perfecto. Ah, de hecho, también estuve viendo que hay versiones de Labyrinth Unchained. Ah, no me llamaron tanto la atención. Más que nada porque los principales videos que vi fueron de Jesse Cotton, que, pues, si les saben al Yugi, ya lo han de conocer. Es de los mejores jugadores. Él no le gustó esa versión. Así que, pues, bueno, eso ya me inclinó un poco. Luego estaba viendo los videos de Dinkabui. A ver. Ok, aquí está el Unchained Charbara. Así que, pues, eso también es bueno. Ah, y también vi los videos de Ryan New, que según es el One Trick Pony Labyrinth. Y sí, tiene varios videos explicando el deck muy bien. Y todos decían lo mismo. O sea, que la versión con Unchained está padre. Te da más interacciones, pero que no es necesario. O sea, mejor concéntrate en tu game plan original de las Labyrinth. Y vas a estar volando. Vas a estar fino. Así que, por eso, no me incliné a armar esa versión de los Unchained. Ok, último. Ah, no, último sobre. No, este es el penúltimo. Vamos a ver qué trae. Vamos a abrir lo R primero. ¡No, hombre, no, hombre! ¡Qué bueno que gastejamos en este sobre, eh! Me está dando todo el Unchained. Literalmente todo. Nada más me falta ahora un perro rojo y un Link azul. Y ya. Ok, me veo insatisfecho, eh. Con esta última tirada, ufa. El juego quería que jugáramos Unchained, eh. Perfecto. Entonces, Game Unchained, yo creo que también la voy a tener lista para la próxima semana. Este fin de semana me voy a concentrar en traerles esa del Labyrinth. Y ya la próxima semana, pues bueno, les traigo un Unchained más tranquilo. Y pues nada más, gente. Espero que les haya parecido entretenido y les haya gustado este pack opening. Si les gustó, les recuerdo que se pueden suscribir para que no se pierdan ninguna guía ni noticia de Master Double. Nos vemos en el siguiente video. Mentira, mentira, mentira. Siempre se me olvida, o sea, no manchen. Aquí está el deck que les quiero traer. Como les digo, no les voy a explicar cómo funciona todavía. Espérense a la guía. Pero aquí denle una ojeada, eh. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven? Esta ensalada super rancia. Miren, se ve super raro a primera vista. Yo también dije, ¿qué pedo que es eso? De hecho, ni siquiera, bueno. En la guía les voy a explicar qué cartas estoy jugando que esa persona que creó el deck no las estaba usando. Y el razonamiento. Pero nada más, échenle un ojo. Son cartas Labyrinth, cartas Rescue Ace, Hand Traps y nada más, gente. Entonces, si quieren ver cómo funciona este deck y pues por qué funciona, les sugiero que vean la próxima guía del canal. Ahora sí, nos vemos.